Ok, acabo de ver que acá abajo dice sin límite de compra, o sea que el MSP te puedes comprar todo el que quieras, ¿no? Aquí sí hay límite, aquí también, y aquí también, y aquí también, y aquí no sé, no dice nada Bueno, vamos a primero acabarnos la munición, wey, después ya vemos en qué me gasto eso Ya literalmente son dos ataques y ya A ver, esto está hot Ya no sube tanto, eh, pero sí, yo creo que ya ni siquiera me voy a gastar mi cofrecito, wey Me lo voy a guardar por si después puedo hacer más o menos lo mismo Sí, 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 sin cofrecito ya A ver Y nada más está bolainas, wey, nos va a costar un huevo ganarle al boss, yo creo Esperemos que no, pero a ver Ok De repente, wey, para que no vean las pantallitas de carga, yo le pongo pausa Pero se me olvida quitarla y es como que me pongo a jugar sin que ustedes estén viendo, wey Porque se me olvida volver a grabar Pero me acostumbro para que ya no pasese Ay El mundo de grabar, wey Es muy Es muy diferente como te lo imaginas, ¿sabes? Cuando tú ves youtubers, wey Que están grabando O están haciendo gameplays o directos o cosas así Este... Es muy diferente como te lo imaginas, wey Está padre, sí, está muy divertido y la chingada Pero es muy diferente como te lo imaginas, la neta Tampoco tanto Pero sí bastante Bastantillo, la verdad Yo, en... La neta, yo no puedo esperar, wey No puedo esperar A que por fin me digan ¿Sabes qué? Ya está tu canal monetizado, wey Y ya me pueda poner a hacer directos Que, a ver Muchos de ustedes han de saber, wey Que yo ahorita puedo hacer directos Pero yo quiero hacer directos, wey Cuando ya estén habilitadas las cosas estas de... De moderadores y todo el pedo Para que esté... Para que esté en forma, wey El canal Para que no sea como que... Un vato haciendo directo Y... Y hay muchas cosas que ni... Ni funcionan del canal, ¿sabes? Y ya cuando está bien el canal, wey Ya puedes hacer, este... Bueno, no es como que puedas hacer muchas más cosas Pero sí es como que está más completito, wey ¿Saben? Igual ustedes no me entienden, wey Pero hay muchas cosas chidas Entonces... Yo me estoy ahorrando Hacer los directos Hasta que eso pase De momento así, puro video, puro video Y después yo siento que va a ser puro vide... Puro directo, wey Puro directo Como de... Como de cuatro horas los directos, wey Porque así estoy de enfermo yo, la neta Van a ver, wey Cuando los pueda hacer, van a ver Pinches directos de ocho horas, yo creo Sí, 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 sí O sea... Ustedes no me conocen, wey Pero por mí fuera Grabaría y subiría diez videos al día, wey Así de enfermo estoy yo con esto de YouTube De momento nada más subo como tres o cuatro Porque... Tengo que grabar de noche, wey Como tengo el día ocupadillo Por eso de la universidad y así Tengo que grabar de noche Pero en cuanto pueda, wey En cuanto puedo Y le puedo dedicar tiempo completo A esto de YouTube, wey No, hombre Van a ver que les voy a salir Hasta en la sopa, wey Todo el día Directo O... O video, wey Todo el día directo O video, van a ver Ya ni sé... O sea, wey Ahorita ya me perdí tanto hablando Que ya ni... Ni me acordaba que estoy jugando, wey ¿Saben algo? A mí la nueva unidad esta La que no me salió, wey Esta morra de aquí La verdad es que sí tenía muchas ganas De que me saliera, wey Se ve muy pro Y creo que... No siento que esté rota Pero a veces pareciera que sí está rota, wey Está bastante fuerte, la verdad Está bastante fuerte Creo que... Que ciertas veces Sí está muy rota Como que depende, ¿no? Depende de algunas cosillas Pero en general Creo que está fuerte, wey Creo que los que sí le salió Deben estar bien felices Los desgraciados Por mala suerte Pues yo no, ¿verdad? Ya a mí no me salió Pero... Ojalá Ojalá me hubiera salido Sirve que no me humillaba Gastándome ocho mil medallitas Ok, aquí como mi compañero Está medio debilucho, wey Me está costando bastante trabajo Matarla, eh Pero yo diría que todo bien Yo diría que sí se logra A ver... Ah, por cierto Estoy esperando muchísimo, wey Que salga la nueva unidad, wey Y el... Digo, la nueva tropa, wey La unidad láser Creo que es Porque creo que va a estar Bastante rota, wey Lo malo que como no me viste Spoilearme No sé cómo se va a conseguir No tengo ni idea Pero espero que la pueda conseguir Gratis, wey O en un evento O algo así Porque si es de pagar, wey Ya, F F, 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 F Ahí es donde lloramos Todos los free to play Ahí es donde le di Hermanos, no Ok, ya me acabé La munición, wey Y saben qué podría ser Podría Reunir más munición, wey Para comprar más de esto Sí, sí, sí Vamos a reunir más munición, wey Ay, pero es que Reunir munición Son las misiones, wey Eso tarda muchísimo Y aunque la saga No me darían tanto, wey Sigo sin saber por qué Aquí dice sale A ver, quiero ver Le voy a apretar para ver Por qué dice sale, wey No entiendo la neta Tienda de gre... Ah, ok Ya hay venta, wey En la tienda ¿Y esto qué? Ah, con estas Ah, ah ¿Y qué compro? Y se actualiza, wey A ver, ¿con cuánto Me desactualiza? Con 30 de estas, wey Tengo 18 mil No lo sé, Rick Aquí hay algo chido, wey Para comprar O sea, para comprar Y refrescar Este creo que lo tengo O no sé Aquí hay algo chido Porque estas unidades No las conozco, wey Estas no las... Se ven medio cacas Así en diseño Se ven medio cacas Pero capaz que después Están súper rotas O algo así A ver, le voy a dar Buen trabajo a... Le voy a decir Qué buen trabajo Al poderosísimo Erickson, wey A ver, aquí Porque hay tres líderes, wey Hay un dueño Y hay tres líderes Bueno, no Hay un chingo de líder, wey Qué pedo ¿Dónde estoy yo, wey? ¿Qué soy? ¿Qué soy yo? Veadme, wey Estoy casi hasta abajo Y soy miembro Soy su miembro Chale Chale, chale, chale Pinche chango A ver Ya no tengo munición, wey Vamos a hacer lo que dije Vamos a hacer lo que dije Voy a comprar Las manivelas Que pueda comprar, wey Y... Y tirarle al coso ese Porque creo que el evento Ya se acabó, wey Creo que ya no voy a poder Hacer más por el evento, wey Ya es F Así que vamos a comprar Las manivelas estas Que creo que sí son las chidas, ¿no? Porque sí son las de las tiradas cacas, wey No las quiero Vamos a comprarlas Si el chango quiere, pues Ah, gracias Ok, compramos la otra Por cierto, creo que esto Solo se puede comprar una vez, eh Porque está desapareciendo, wey Más o menos como los Ítems estos del chango, wey Ahí está Perfecto Ya tengo las manivelas O sea Realmente creo que ya no había Nada bueno para comprar, eh Porque fíjense Otro cangrejo Ni de pedo, wey Cuesta 600 mil Ni de pedo Podría comprarlo Podría comprar O sea, para gastarme Los 29 que me quedan, wey Podría comprar ítems Pero no lo veo Porque creo que los puedo hacer yo Podría comprar ítems de estos Pero literal nadie me dijo Que comprara de estos Así que no creo Los iconos, pues menos, wey Hasta yo sé que eso no No rifa Y podría comprar Los cofrecitos, wey Que son los que estuve usando Yo creo que voy a comprar De estas cosas, eh O podría comprar MSP, wey Mucha gente me ha dicho Que compre MSP Y nunca les hago caso Porque Ay, no sé qué comprar A ver Estos los estuve usando, eh Así que me gustaría Tener más por sí Después los tengo que volver a usar Sí, vamos a comprar estos Porque literal en este evento Me gasté bastantillos, wey Así que vamos a comprar Vamos a comprar Vamos a comprar estos Y vean, yo nada más tenía dos, wey Oye, tengo tres, creo Tres Y ahora cuatro Y las últimas cosas No sé qué hacen, wey A ver, déjenme informo Ok, ya vi más o menos Para qué sirven, wey Y la verdad No sé qué me convence Creo que el satélite Sí Bueno, ya se me olvidó Para qué sirvían, wey Creo que el satélite Sirve para algo de task force Y vale bastante barato, wey Es que voy a comprar satélites A ver ¿Dónde están los pinches satélites? Aquí Es que valen 400, wey Está muy barato la neta A ver, ¿dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Satélite Aquí Yo creo que el AP al máximo Este de aquí, wey No, el radar no El AP al máximo Es muy bueno Para pasarte cosas Que están muy difíciles, wey Y lo último Que me compraría, wey Sería esto ¿No? De MSP A ver 50 ¿Cuánto es esto? 1 millón Aquí te dan 10 millones, wey Y vale 10 veces el valor Es lo mismo Creo Ok, otro Y estoy gastándomelo a lo pendejo, wey Porque el chiste es gastarlos Porque creo que Esta es la última vez Que voy a ver este evento Y no quiero No haberme gastado cosas Vamos a comprar más de estos El de AP máximo Creo que es bastante bueno Aunque casi nunca lo uso Pero creo que para Emergencias, wey Está OP A ver si en los comentarios No me dicen No, te gastaste mal todo, wey ¿Dónde te sentaste? Y yo respondiendo en los comentarios No sabía, wey Me senté sin saber, wey A ver, esto del reward max Creo que es para salvar los Tengius No me interesa Ya lo último, aquí Me sobraron 3 mil Pues un short Y otro short, ¿no? Capaz que nunca uso esto, wey Pero bueno El chiste es que Acabarme las medallitas Ok, me sirve Me sirve Vamos a Pues como ya no hay nada que hacer, wey Vamos a tirar los Los cranks, wey Vamos a tirar las manivelitas Para que el título de este video Sea Gastándome 11 manivelas Del Metal Crank A ver Vamos a tirar primero Las cacas, wey Las manivelas cacas Que tengo aquí A ver qué sale Eh, dorado, wey ¿Cuándo en su vida vieron eso? Ok, ¿y esto qué es? Un helicóptero Un helicóptero No, no le quería dar evolucionar, wey Lo quería ver F A ver, el helicóptero Ataque especial Está súper caca, wey Vean, no vas, wey Está caquísima esto Qué asco A ver, evolucionar Pues nada más porque tengo las piezas, wey Pero esta cosa no la quiero Vámonos A ver Pues la que sigue Otra vez dorado, wey No Una caca, wey No, qué feliz No, tres cacas, wey ¿Qué hay mejor que una caca? Tres cacas, wey Sorprendente No mames Una Algo, wey Qué chido A ver, ¿ahora qué? Ah, wey, un sapo Ocho sapos, wey No Una granja de sapos ya Aquí, ¿qué hay? Tres muñecas, wey Cómo lo supieron, wey Siempre se lo pedí a los reyes Nunca me lo trajeron ¿Qué más hay? Tres esses, wey Tres shotguns Me sirve, me sirve No, la verdad no sé No sé si es bueno o malo Pero ahí está Ay, tres michis, wey Tres michis Me sirven también Tres cacas, wey O sea, para mí eso es lo mismo Que una caca Veamos Ocho huesos, wey Claro que sí Porque soy medio perro A ver, ahora vamos a tirar Los chidos, wey Ahora se viene lo chido Ahora se viene lo chido Se viene lo chido Quince manivelas de estas, wey Recordad Creo que esto es cuando se acaban, ¿no? Como que caducan Así que de una vez Vamos a gastar nada más, wey ¿Puedo tirar diez partidas? ¿O puedo ir una por una? Miren, yo como los videos suelen durar veinte minutos, wey Vamos a ir una por una Porque si no, ¿de dónde saco los otros siete minutos que faltan para que sean veinte, wey? Ok, esto está bueno, ¿no? Es raro, eh Doliente, no sé Tu jefa Ok, la siguiente, la siguiente, la siguiente Aquí pueden salir cosas bastante buenas, eh Yo lo sé Todos lo saben Oh, dorado, wey Dorado, dorado Ok 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 Oh, tiene voz de mona china, wey Targeto, dice Pero dilo, pues A ver Oh Sasageyo Sasageyo A ver, ¿el ataque largo alcance? Lo mismo, wey Genial ¿Qué pedo? A ver, este es a largo alcance y este es especial No, a ver, a ver, a ver ¿Qué pasó aquí? Ajá, este es a largo alcance Este es el especial Y si lo tiras de nuevo se cubre Ok, está muy raro, está muy raro Me sirve A ver la que sigue Veamos, 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 veamos Creo que esta es buena, eh Creo que es buena, creo que es buena Creo que es buena, no sé A ver, ¿qué más hay? Eh, dorado, dorado, dorado Ah, ya te tengo, hermana Pero creo que está bien, eh Para Para intentar platinar Va bien, eh Van bien las tiradas ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Van bien las tiradas Van bien las tiradas Ya tengo esta plata No sé si se llame plata esto, wey Pero se ve plata ¿Plata o aluminio? Ya la tengo en aluminio Ok, la que sigue, me quedan 11, me quedan 11 Ok ¿Y esto qué? Ya lo tengo, wey, a ver La conseguimos, a ver ¿Qué hace esta loca, wey? Ah, no mames Se volvió lobo ¿Qué pedo? A ver A ver, a ver, a ver Wey, se volvió lobo Ataque largo Está chido, está chido Ataque especial Modo perro, wey Oigan, se ve muy Se ve muy padre, wey Se ve muy padre Y ustedes me van a decir No sirve Y yo de No, pero se ve muy padre, wey Se ve muy padre Se ve muy padre A ver, ¿saben qué cambié de opinión, wey? Me quedan 10 manivelas Nos vemos en el siguiente video Para gastarnos las otras 10 manivelas Chao Ahí nos vemos Adiós Fuck you No, no, no es cierto Adiós No, no es cierto, adiós